Hola familias, buenos días, ¿qué tal seguimos? Soy Nuria y desde Alzheimer León quiero trabajar con vosotros la memoria y la atención. Como ya sabéis bien de sobre lo que es cada cosa, vamos a centrarnos en el ejercicio. Con estos ejercicios queremos hacer que vuestras capacidades sigan activas. Así que nada, vamos a empezar. Vamos a trabajar hoy con canciones tradicionales. Nos vamos a centrar en una y lo primero que quiero saber es, si la reconocéis, escuchad. Sí, verdad, la reconocéis, es muy fácil, ¿cómo se llama? Clavelitos, perfecto. Y esto normalmente, ¿quién lo tocaba? La tuna. Pues sí, un grupo de jóvenes, ¿verdad? Que salían a pedir y nada, con sus capas y sus cintas, pues nada, esta era una de las canciones más famosas, ¿verdad? Muy bien, pues nada, ahora lo que quiero saber es que recordéis su letra. Así que nada, vamos a empezar a cantarla y tendréis que seguir vosotros el tarareo y decir las palabras que falten en la canción. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Así. Si tú me la haces también, te llevas en el lado La veníos, la veníos, la veníos, la veníos de mi y 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 sobre todo que lo cantéis muchísimas veces porque no hay mejor que la música para el cerebro que paséis un gran día y nos seguimos viendo vamos a seguir activando nuestra mente un beso adios familias